hola cómo están gracias por estar en mi canal el día de hoy vamos a hacer este look inspirado en esta fotito de marielena en mi hoy obviamente lo hice como con mis tonos y más o menos con mi feeling vamos a empezar con la paletita 39a de morphe de to create y este como entre rosita moradito para hacer la transición vamos a llevar esta sombra realmente a los extremos lo vamos a subir mucho hasta el huesito de la ceja lo vamos a alargar hacia las 100 lo vamos a traer mucho hacia altavique de la nariz porque queremos que sea nuestra base completamente entonces voy a ir aplicando poco a poco voy difuminando con los deditos y con el movimiento de la brocha voy a ir alargando esa sombra ya saben que no soy como muy buena en esta técnica ahora con el morado uva y una brocha un poco más pequeña voy a hacer esa intensidad y profundidad en la esquina externa y hacia la cuenca no voy a subir mucho lo queremos aquí como un chiquito sin tapar todo lo de arriba obviamente con este moradito vamos a llegar más o menos como hasta la mitad del párpado y no y no muy arriba de la cuenca solo poquito solo lo suficiente para difuminar y que se vea bien aquí estamos difuminando ambos colores y nuevamente con el movimiento de la brocha empiezo a alargar ese tono hacia mi 100% ahora con esta base de wet and wild for focus foundation en el tono porcelain voy a hacer un pequeño cut crease va a ser hasta la mitad del ojo y aquí se que tener un poquito de cuidado si traten de que quede como lo más parejito posible que estén más o menos ambos en el mismo como lugar posición todo esto después con el naranja brillante voy a sellar esa base pase como por tres brochas y la tercera fue la vencida realmente no encontraba una brocha que pudiera aplicar el producto como yo quería entonces sellamos toda esa base y vamos a tratar de que quede como uniforme que no se vea como parche citos y ahora con la paleta golden state of mind de color pop y este tono que se llama golden e voy a dar como voy a hacer como un topper entonces voy a aplicar ese tono shimercito solo donde aplique la sombra naranja después vuelvo a tomar el morado uva de la palta de morphe vamos a dar nuevamente una pasada por esa intensidad que hicimos difuminamos ese como cut crease volvemos a alargar la sombra todo lo que ya estuvimos haciendo vamos a repetir el paso solo para que el color siga estando ahí como presente ahora con este tono en medio de la paleta de color pop que se llama girlfriend vamos a dar un pop de luz en mi lagrimal es una sombra como medio iridescente entonces combina muy bien con los colores que ya traemos para la línea inferior de pestañas voy a tomar este color como cafecito naranjita por toda la línea de pestañas y este también lo vamos a alargar hacia las 100 ya con esto vamos a marcar un poquito ese como triangulito con este cafecito vamos a dar una pequeña intensidad en la parte externa de la línea inferior de pestañas y ahora como estaba muy marcado ese triangulito en la parte de misión con una esponjita solo lo estoy difuminando no lo estoy borrando solo lo difuminó poquito enchinamos pestañas y las maquillamos también pero no me di cuenta que mi cámara dejó de grabar algo pasó como que se calentó algo dejó de grabar y ya me he hecho mi delineador me había aplicado una pestaña entonces los delineados los hice con visu plumín delineador y de pestañas estoy utilizando face secrets en el modelo ilse entonces bueno aquí alcanzamos como quiera a aplicar una de las pestañas de labios estoy utilizando que es el javive quiche en el tono light brown y encima de este voy a aplicar el gloss de Miss Corina que no tiene tono y tampoco sé dónde lo compren oigan no he encontrado dónde lo vendan probablemente en el centro pero bueno este es el look de hoy realmente estuvo inspirado en más o menos los tonos y cómo fue la técnica de María Elena MUA pero utilicé pues mis como shimmeries no lo hice tan marcado el cut crease pues porque no me gusta fue muy a mi modo espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima, bye bye